Oye, ¿qué pasó con Alex Spacer? Porque resulta que a Alex lo conocemos desde que era chiquito y ahora estaba con la chica espósito esta y luego que no habían terminado que sí que no se cae. Cuéntame, Miguel. Pero es que además, mira, la chica espósito esta, Esther Espósito, es una de las influencias más populares de España. Tiene más de 26 millones de seguidores en sus redes. Y entonces, aquellos que la recuerdan, está en la serie Élite y también en la serie Alguien Tiene que Morir, que es donde conoció a Alex Spacer. La han criticado al pobre Alex diciendo que es un vividor, que es un mandilón, que vive de ella. Todas esas cosas. No solo haya salido ella misma a defenderlo en sus redes, sino que tenemos incluso a su hermano, que miren lo que dice Carlos. No, pero te hace ver a Carlos porque no vemos de qué lo acusan y qué es lo que salió a decir. Esther, yo creo que es muy importante. Tenemos el mensaje por ahí porque ella ha sido clara en decir que él no es ningún mantenido, que es uno de los hombres más importantes que ha tenido. Aquí está, aquí está. Me parece lamentable la información absolutamente falsa y cruel que se ha dado en un medio de comunicación, si así se le puede llamar, sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él. Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Ale, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido. Los que están o hemos estado cerca de él lo sabemos, se merecen lo mejor que haya en este mundo y yo le apreciaré, le admiraré siempre independientemente de que sea mi pareja o no. Aquí no entiendo. Entonces ya no están juntos. Pero mira lo que ha pasado, ahora que preguntas eso. Lo que ha empezado este rumor a rodar es el hecho de que cuando tú vas a sus redes no hay ninguna foto de ellos dos juntos. Hay una foto de cuando estaban compartiendo escena en la red de ella, en su Instagram, de cuando compartían escena en alguien tiene que morir y después hay una imagen de ellos dos de hace muchísimas semanas que ha puesto Alejandro en su Instagram. Recientemente no se les ha visto juntos y ninguno de los dos cuando pone publicaciones menciona al otro. Pues esto empezó primero a decirse que estaban separados y luego cuando ya ellos dijeron que no, pues tú sabes que chisme hay que alimentarlo y dijeron que ella estaba cansada de mantenerlo. Uy, entonces que dice el hermano de Alex. Y ahora miren lo que dice Carlos Spicer, el hermano de Alex sobre su hermano. Miren. Si todo se hubiera trabajado, nunca dejado de trabajar, creo que ya sería una patanería de su parte el ser un mantenido cuando realmente es un chavo que es que le va bien hoy. Cuando digo le va bien, me refiero a un chavo que trabaja todo el tiempo y no tiene la necesidad y ni las intenciones. No estamos creados de esa manera, nos educaron de una manera muy distinta y bueno, nada, qué lindo ver que ella sale y defiende de esa manera, el decir espérate, eres de las personas más humildes que conozco y creo que eso es importante, pero también creo que esto es consecuencia del éxito que está obteniendo él hoy en día. Ya es un rato que lo traen, jode, 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 pero pues lo tomamos como mucha risa y entendiendo que es parte del éxito, hay a quien le incomoda y le pica la colita con el éxito ajeno y eso es lo que pasa. Me gusta, me gusta como contestó su hermano, sincero, coherente y muy cierto, porque Alex y a su hermano lo hemos visto siempre, desde muy chiquitos, desde alegríjes y rebujos. Alex empezó a los pies con un rayito de luz, imagínate tú. Es cierto, o sea, Alex ha hecho muchas, muchas novelas, muchas series, es muy famoso en México, su hermano también Lenguilargos Live.